... Bueno, a ver, con Gaspar Servio. Gaspar, qué debut soñado, ¿no? La verdad que sí, estaba esperando una oportunidad, se dio de la forma que nadie quiere empezar a jugar. Este triunfo se lo dedicamos al Beto, que está allá, y a los chicos que quedaron también, Nico Bertol, Lothalia Fico. Y bueno, y ahora, tranquilo, siguiendo, quiero aprovechar la oportunidad, y me alegro de este triunfo, seguimos sumando, y queremos cumplir el objetivo que es ascender. Recién decía Héctor Gallo, el comentarista, todas las que fueron al arco las agarró Servio, hasta los dos penales. Vale, muchas gracias. Sí, bueno, son suerte, el penal para mí es suerte. Se dio, que bueno, dos penales, no sé si fueron, pero lindo empezar así, me agarra confianza, y tengo que aprovechar la oportunidad que Matías me dio. Él me trajo acá, y yo no le puedo fallar. Y además, digo, sos un arquero formado y surgido en River, donde es muy difícil muchas veces jugar. Uno averiguó, me hablaron muy bien de vos en todo sentido, en River, desde lo técnico, en todas las cuestiones que tienen que ver con un arquero, pero me imagino que una y mil veces habrás soñado un debut en primera, y no sé si lo habías soñado así. Sí, yo tuve la oportunidad de, a los 18 años, subir a primera. Matías me sube a primera, me sacó de las inferiores. Y bueno, después tuve la mala suerte de que me bajen. Cuando Matías se va, yo tuve que bajar a reserva. Y bueno, apenas salió lo de Banfield, Matías me llamó para venir, y bueno, le estoy muy agradecido al cuerpo técnico este, que fue el que me sacó. Y hoy me dio la oportunidad de jugar por primera vez. ¿Fuiste mal de River? No, no, me fui muy bien. Me trajo Matías, yo quería venir con él. Así que, le estoy muy agradecido. A él y a Lechugarba. Dejame mandarle un saludo a mi familia, a mis amigos de Arenales, va, a la gente de Arenales, que me apoyó mucho. Y bueno, a esto se lo dedicamos a los hinchas de Banfield. Con todo respeto, decíle lo de parar la pelota con el pecho. Sí, no, me dice Héctor Gallo, con todo respeto, que te dice que quizás es la única cosa de parar la pelota con el pecho. ¿Cómo lo viviste eso que te fueron a buscar? Claro, me decían que, bueno, me insultaron mucho, pero no es que, no lo hice de canchero jamás, no, nunca lo haría. Se dio que, mis compañeros me hacían señas que estaban ahogados, que pare un poco y la única forma que me quedaba, me quedó alta. Si yo la agarraba, tengo que salir otra contra. Pero nada más, no es de canchero ni nada. No es de canchero ni nada. No es de canchero ni nada.